Muy pero que muy buenas bandas hermosas, ¿cómo están? Yo soy Barato, este es nuestro canal bandita de mi vida y en el día de hoy estamos en un nuevo episodio de esta cuenta free to play, completamente free to play en este Noob2Pro del viejito sabroso, donde gente hoy estamos en el mapa de Hero Academy y donde tenemos cositas para hacer y para incrementar nuestro DPC, ¿ok? Y donde nos vamos a dar la estrategia de la semana, tenemos que ver cómo nos vamos a ir chetando esta semana, ya que ahora me empezó a ayudar Rocky en esta cuenta y mientras yo estoy en stream, Rocky juega mi cuenta del viejito sabroso, pero bueno, no avanzó tanto Rocky tampoco, sino que va farmeando un par de voces, un par de cositas como para que no se atrase tanto, para no atrasarlo tanto Hoy voy a empezar a usar esta incubadora, voy a empezar a incubar porque tengo mucho dinero, así que la vamos a mejorar, vamos a aprovechar para mejorarla, pero antes gente, pero antes tengo que decirles, se pueden ganar Robux de manera completamente gratis descargándose FreshCut en sus celulares bandita, dejo el link en la descripción y el código QR también los lleva directo al App Store a que se descarguen FreshCut, ¿cómo es FreshCut? ¿qué es FreshCut? FreshCut es una aplicación como TikTok, como YouTube Shorts, donde van a poder ver videitos y por ver esos videitos ustedes llenan unas tareas diarias y esas tareas diarias les dan diamantes, con esos diamantes luego se vienen a la shop y en la shop de FreshCut gente pueden canjear Robux, por ejemplo, miren, siempre me preguntan, Maranto no está habilitado lo de 100 Robux, bueno, ahora sí, miren, hay stock de 100 Robux, así que aprovechen y canjeen sus diamantitos, gente, también hay stock de 800 y también hay stock de 1700 Robux, así que aprovechen para farmear y para canjear sus Robux de manera gratuita cualquier duda me preguntan en los comentarios y yo se los resuelvo bueno bandita, dicho eso, let's go con el viejo cachondero estoy bastante bien, la verdad estoy bastante bien tendría que, ya compré el mapa, miren, ya compramos el mapa de 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 Saita, de Saita me iba a decir, de Neterito el mapa de las hormigas, este mapa de Hunter x Hunter donde debería empezar a hacer las misiones vamos a terminar las misiones esas pero primero quiero incubar, quiero incubar quiero incubar, así que voy a ver hasta qué level podemos subir la incubadora con el dinero que tenemos tengo bastante dinerito pero bueno, baja mucho también, eh a ver, encima la incubadora tiene muchos niveles ahí está, yo creo que 100 está bien, ¿no? nivel 100 la dejamos vamos a dejar nivel 100 no sé bien hasta qué level llega la incubadora y lo que voy a hacer es dejar uno de estos sujetos voy a dejar uno de estos sujetos eh, subiendo de nivel ¿para qué voy a dejar uno de estos tipos? porque necesito que suba lo máximo posible para hacerlo shiny porque ya tengo muchos pero como tengo solo 25 fragmentos como conseguí solo 25 fragmentos lo que voy a hacer ahora es subir a shiny este entonces voy a tener shiny este y lo máximo que se pueda subir a este tipo eh, y bueno ya vamos a tener dos bastante chetados vamos a tener dos shinies chetados lo que sí voy a tener que conseguir frags porque tengo solo 25 y solo 3 tokens para buscar pasiva así que bueno gente hay que buscarle pasiva a este tipo cuando salga y ahorrar más tokens eh, la verdad que los tokens son con lo único que estoy pudiendo tirar pasivas porque de shards me está costando costando mucho conseguir y lo otro que le pedí a Rocky ahora es que esta semana cuando él juegue consiga estos cristales para poder empezar a mejorar nuestra aura, ¿ok? tenemos la aura de level 75 y la tenemos que mejorar sí o sí así que hay que empezar a conseguir cositas bueno, por otro lado la actualización es que nos salió Gon nos salió Gon así que con Gon estamos bastante picados y lo que vamos a hacer ahora es hacer shiny a este protector tengo uno de nivel alto tengo uno de nivel alto podría ver si no me sale una pasiva mejor que a Strong 2 o una igual y hago shiny a este a ver vamos a ver gente vamos a tirarle pasiva vamos a tirarle pasiva por lo menos esos 3 tokens vamos a utilizarlo y quien te dice no tenemos suerte con esos 3 tokens gente tal vez tenemos suerte vamos a ponerle al Mike el al Mike de ver alto y vamos a tirar rollo de fichas de fichas, sí a ver primero Strong 2 listo, ya está me lo quedo y ahora ese que es nivel 73 lo vamos a hacer shiny la suerte que estamos teniendo Strong 2 no está para nada mal para el nivel que tiene vamos a la máquina shiny y lo que voy a hacer ahora es sacrificar por ahora no voy a sacrificar al ridículo ese no voy a sacrificar al que tiene Strong 2 solo voy a sacrificar a los comunsitos entonces vamos acá a seleccionar a nuestro queridísimo protector y ahí quedó 3 de 3 y tenemos nuestro primer al Mike shiny amigos primer al Mike shiny nivel 73 lo que va a estar bastante bien en DPC estábamos pegando actualmente 88k 88k y ahora con este se va a ir este me imagino este es el que menos pega 61k lo desequipamos y se viene este que se pega 639k está bastante bien quedó este de 115 este de 60 este hay que subirlo un poquito de nivel subimos un poquito de nivel este y ya vamos a estar bastante bien vamos a estar bastante bastante bien estos son mejores igual pero hasta que los empareje creo que voy a tardar bastante hasta emparejarlos a nivel 61 pero bueno podríamos probar pasa que este hace mucha diferencia que sea el nivel alto y este también creo que voy a seguir subiendo este protector ahora voy a seguir subiendo este protector gente si o si vamos a configurarlo en la máquina lo voy a configurar en la máquina no que estoy haciendo porque tiré acá viejo se imaginan que ahora me sale todo me sale el secreto en una tirada así sin querer vamos a poner el shiny seleccionamos el shiny y ya está viejo le vamos a ir dando de comer ahí cofre VIP no tengo pero tengo el cofrecito del inicio vamos a ir a agarrar también el cofre del inicio otra cosa que los noob2pros siempre tienen que agarrar los cofres estos te dan boost te dan ticket a veces no nunca te da ticket ese no el VIP te da ticket bueno gente y ahora lo otro que tenemos que ir a hacer es comprar el mapa de 18B una vez que podamos hacer estas misiones bastante rápido todavía no los hago rápido pero bueno ya nos salió un gon sin pity lo cual es muy importante tuvimos mucha suerte con este gon la verdad le salió a rocky tuvo mucha suerte y hay que conseguir otro viejo hay que conseguir otro es muy importante poder conseguir otro de esos porque nos va a dar mucho DPC o sea nos va a aumentar mucho el DPC y hay que ir pensando en hacer el gon shiny si o si tenemos que hacer un gon shiny así que ya tenemos dos porque tenemos también el de pity que va a salir en algún momento esta noche pienso dejar a FK acá y bueno y vamos a ver que onda gente recuerden que hoy voy a estar en directito en kick vamos a estar con Wicol haciendo regalitos le vamos a estar haciendo regalitos con el loco Wicol así que vénganse Wachu voy a estar en el directo de él yo voy a prender un rato nomás voy a estar dos horitas pero vamos a estar en el directito de Wicol regalando Robuxitos para ustedes así que hoy arranca Wicol les hago ahí un poquito la spam y bueno y obviamente yo que ya arranqué hace bastante así que síganos a los dos y bueno y si nos pueden dejar la viva a los dos nos ayudan un montón gente un montón bueno anda hay que subir de nivel hay que subir de nivel tengo que ver mato rápido estos giles a ver a ver si matamos rápido a estos tipos más o menos ¿no? los matamos medios lentos me parece todavía todavía no pegamos mucho pero ¿cuánto subió el DPC? 113k subió bastante y tengo que ver el aura tengo que ir a ver el aura en qué nivel tengo el aura de Dungeon vamos a ver el aura de Dungeon en qué nivel lo tenemos o estamos muy pobre de Dungeon esta cuenta tiene que jugar más Dungeon fácil amigo tengo que jugar todas las Dungeons fáciles para poder juntar Shards porque sin Shards está complicado esto o sea sin Shards literal que se te hace todo puesta arriba eh bien eso está muy caro está muy caro todo el Shards hay que destinarlo en la mejora de aura el aura está nivel 1 la puedo subir un nivel ah no ni siquiera me alcanza para subirle un nivel F amigos me faltaron solo 4 para subirle un nivel y el anillo lo tenemos nivel 13 no 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 esto hay que mejorar esto es lo que tenemos que concentrarnos ahora con Rocky mejorar el aura y el anillo amigos no puede ser porque si no nos vamos a estancar muchísimo nos vamos a estancar muchísimo y lo otro que tenemos que lograr es dejar tirando por esos dos guns bueno banda hay que trabajar literal hay que ponerse a trabajar con esta cuenta eh mucho Dungeon porque si no nos vamos a quedar atrás y hay que tirar en este mapa y terminar las misiones hasta conseguir los dos que nos faltan y ver si podemos conseguir el dinerito para irnos al mapa siguiente y también farmear dinerito para seguir mejorando la incubadora hay que seguir mejorando la incubadora no hay que parar de mejorar la incubadora y entrar a las raids de Hero Academy si o si todo eso tenemos que hacerlo voy a anotar ahora en listita de tareas y tenemos que mejorar la cuenta del viejito sabroso gente que está un poquito todavía para atrás ha sido bastante abandonada pero bueno yo creo que ahora con Rocky podemos salir adelante ahora le voy a decir a Rocky las tareas que tenemos que hacer se las voy a anotar y bueno gente espero que les haya gustado el videito esta es la actualización del viejo sabroso y nos vemos en el próximo adiós y nos vemos